Mientras le damos la bienvenida a Mauro Díaz Buen día, buenas tardes, buen mediodía Mauro Díaz, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, el gusto de saludarte Le contaba a Rodri a los chicos que me invitaron a escuchar el disco de Jorge Araujo Va a estar saliendo este próximo jueves un adelanto, el primer adelanto y después, más en abril va a estar el disco completo Lo conmine a que venga al programa, a charlar del disco y te digo, va a dejar mucha gente con la boca abierta diciendo ¡Fuá, mirá lo que hizo! Muy bueno. Inesperado. Inesperado Inesperado por completo ¿Por qué lado va? Bueno es raro definir porque incluso como él lo armó el disco grabó baterías y después le entregó las baterías a unos productores amigos de él con los que estuvo trabajando para el disco los productores deconstruyeron esas baterías separaron los toms del yo que soy baterista del bombo del redoblante los fills y combinaron esas baterías con algunas baterías electrónicas pero no se imaginen punchy punchy no, no, no está bien alguna guitarra acústica y cuando empezás a escuchar y cuando terminé de escuchar el disco le dije acabas de hacer tu fuerza natural ¡epa! es un montón es un montón pero te aseguro que te lleva a ese disco a ese sonido mitad electrónico mitad acústico mitad folclórico mitad maquinoso y canta muy bien muy bien Jorge la verdad que fue un gusto reencontrarme hacía mucho que no lo veía estuvimos tomando ahí unas birras y charlando un rato y escuchando el disco y está buenísimo ¿no le dijiste en algún momento por qué no lo hiciste antes? no porque uno siente que eso es reclamarle al artista no, no, no pero no por un sentido de reclamo sino porque si tenía eso ahí no, incluso mirá adentro de él ¿cómo no lo expuso antes? pero mirá lo que son las coincidencias él tenía de miado toda una serie de de temas está laburando en Ableton el programa este el Ableton Live sí, sí con el cual no se lleva demasiado bien porque le cuesta y no está viviendo acá vive mucho tiempo afuera y después viene acá afuera en Los Molles ¿no? vive cerca de Merlo y se le borraron todos los demos rescataron uno nada más y entonces en un momento dijo bueno, ya fue tiro todo a la mierda ya fue no hago nada y uno de los de los pibes que son de los tres productores logra rescatar uno de los demos y empiezan a laburar desde ahí otra vez y sale este disco que no tenía nada que ver con el otro así que las cosas por algo suceden así que te juro que fue una sorpresa gratísima qué bueno está muy bien eso que venga está muy bien eso claro realmente sí sí, sí, le dije que venga en abril va a venir y ya quedamos buenísimo así que estuvo lindo estuvimos ahí escuchando el disco gracias por la invitación le dijiste te invitó porque sos baterista todos lo sabemos entre colegas ¿estabas vos? estuvimos hablando de otros colegas Pipi Piazola ¿qué más estaba? no, bueno hablamos de de Andrés Vilanova hablamos de Tommy Sanz hablamos bueno de gente del palo ¿no? de los parches y los toms ¿cuánto de práctica te lleva definirte como baterista? 10 minutos más está muy buena la banda de Magú no se le da mucha pelota post divididos esto no sé por dónde va dice Paula sí, a mí el trío que tenía con Gustavo Jamardo y Tito Fargo era buenísimo Gran Martel estaba muy bueno Gran Martel era pero después un poco le perdí el rastro la verdad soy sincero pero estuvo lindo reencontrarse por una persona muy amable muy amena tiene pinta de ser muy simple a los dos minutos era ah boludo vení a escuchar como si los conociéramos toda la vida creo que hace 6, 7 años que no lo veía capaz él sacó un disco en el 2018 acá estoy viendo que se llama Un Minuto de Envejecer un disco solista mirá no lo tenía pero la verdad que está un cuerpo poco moderno también del 2021 bien o sea tiene ya bueno y después tiene uno en vivo en el cual él está tocando la guitarra perfecto bueno ahí tenemos que invitarlo entonces vos cómo te va Mauro todo bien por hora gracias por hacerme el aguante por favor cómo te fue la sesión bien siempre me va bien mi sesión en terapia nunca saliste llorando no 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 entonces no te estás abriendo no por ahí lloro en la terapia pero no fuera de ella yo una vez que salí ya salí con el problema resuelto vos no vas a descargar a la terapia no 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 pero te saliste conforme hablaste de la radio alguna vez hay idea que no no necesitas descargar vos has estado en terapia mirando partido de River en las últimas ya porque no había no había no había onda ya no había onda miraba la Champions juega Manchester City con Real Madrid qué crees que haga partidazo partidazo se mira en mi vida claro sabes cómo se sanan las penas mirando Manchester City y Real Madrid estaba mirando también el mismo partido es probable sí es probable dice para qué lo tira Haaland dan atrás dijo en un momento y yo no entendía nada que me hablaba claro hace mucho que vas a esta terapeuta Mauro dos años y cuatro o cinco meses septiembre de hace dos años ah dos años es nuevita todavía es nueva es nueva es nueva ¿ya le contaste toda tu vida o hay cosas que no sabe todavía? no le conté casi todo ¿todo? ¿sí? casi todo sí imagino que sí ¿quién vale tener que volver a contar todo? yo por eso no voy a tratar la pregunta no quiero volver a contar todo tendrían que pasarle un resumen claro lo que pasa es que la primera que fui fue hace muchísimo tiempo y contar todo a esta edad lo contás de otra manera ¿te cambiaron los traumas? decís vos no hubo nuevas hubo nuevas incorporaciones ah está bien se sigue sumando gente se sigue sumando gente con quilombo claro al trencito al trencito de los traumas se siguen sumando personajes pero sí no no lo que te iba a decir es la terapeuta cuando cambias le debería dar el cuaderno ese donde anotan todo a la nueva y decirle mira el traumita este que tiene con no sé la forma de caminar viene de acá y cosas por el estilo claro esto que no puede dormir es por esto por esto y por esto y así tendría que haber un gran archivo claro un drive pero viste que en las pelis en las series siempre todos los médicos reciben la historia clínica del paciente no bueno pero en un hospital tenés una historia clínica si estás internado pero si vos te vas a otro médico el médico recibe la historia clínica de los médicos anteriores que así debería ser acá pero no funciona claro acá no funciona tendría que haber un gran archivo en el cual che me apareció este loco y dijo que estuvo con vos porque siempre y ya te analizaste antes y con quien con tal listo bueno vamos a buscar a ese che me cayó este no mirá si te dice ya te analizaste si con quien con tal vamos a tener que empezar de vuelta con razón dices pues con razón claro acá pregunta si se te podemos decir QBTT que bonita tu terapeuta es igual a Paulina Cocina en serio en un aire a Paulina Cocina el día que se lo dije se lo dije después de mucho tiempo porque yo la había conocido a alguien y un día no sé por qué busqué una receta en Paulina Cocina y dije es igual a Cecilia se llama Cecilia la terapeuta mirá te podés buscar una terapeuta del mismo nombre de tu mujer podés creer y le digo es igual a Paulina Cocina y me dice si ya me lo han dicho así que uy con ese tono te lo dijo no 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 ya me lo han dicho si lo dijo como medio resignada porque vas a saber que tan bueno es para hacerse a Paulina Cocina o no es más más de uno la debe tener agendada como Paulina Terapeuta Paulina Terapeuta Paulina Cocina mi cerebro claro Cocina Cerebrito escúchame pero claro por ahí se te dijo para 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 que es este acercamiento no 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 tengas tanta cercanía mantengamos la distancia paciente médico no no es una es gauchísima la verdad que ha sido un hallazgo en mi vida en un momento malo y la verdad que me ha ayudado bastante te arregló te arregló algún quilombo ya o no no pero me los hace ver de una manera que yo no los veo te da las herramientas te enseña a pescar exactamente me dice pero fíjate que y vos ah tenés razón y y bueno como no la vi claro cuánto te ha aumentado ya es baratísima en serio es baratísima tengo un amigo que está buscando una barata y buena buena barata es más nuestra historia empieza porque a mí me recomiendan ir bueno por otro lado por un problema yo tengo te convendría ir acá entonces una amiga mía me dice mira tengo terapeuta mira cómo será ¿no? empiezo con ella y me dice mira lo primero que te puedo ofrecer es miércoles a las 12 pero cada 15 días ¿te sirve? sí le digo yo dale vamos arranquemos después primera sesión empiezo a hablar y me dice te voy a tener que atender una vez por semana ¡no! no 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 díganle que no no terrible claro así que claro el tipo sacó el blog de hoja el rollo que no se terminaba nunca y sí anotaba en un papel higiénico ¿no? para tener 80 metros claro claro cuando le dijiste que se parecía a Paulina Cocina ¿anotó algo o no? no no menos mal claro y vos le contás que estás en radio y las cosas que haces acá y que decís ¿o no? sí, claro ¿sí? sí, por supuesto ¿sabe de tu relación con Bebe Sanzo todo? todo ¿lo conoce a Bebe o no? lo conoce de Bebe Sanzo de radio de la televisión de todos esos estos son los lugares famosos y mirá si ella ahora después de tu sesión se toma unos minutos para almorzar y está escuchando esto ha escuchado la radio ¿en serio? ha escuchado la radio en algún feriado o algo de eso no está bien eso si no llegó ninguna patrulla ¿y qué te dijo? ¿no te dijo dejar de poner músicos uruguayos Mauro? no tenemos gustos musicales muy similares en algunas cosas ¿te estás enamorando de tu terapeuta o me parece a mí? no, para nada me pareció entonces perdón no, no, no para nada espero que esté en mi vida lo que tenga que estar y si es un poquito más mejor pero como terapeuta está bien ¿y te hizo comentarios sobre el programa o no? que se había reído mucho pero ya no me fue hace tiempo me decía si me reí mucho con eso que hicieron pero no porque escuchó al macel claro bueno, suscribite terapeuta dale si te reíste claro, te reíste más una vez suscribite terapeuta mirá mirá lo que te voy a decir sale más cara la suscripción a un dinamo que una sesión con ella no, me estás jodiendo para que te des una idea de lo barata que es no puede ser te lo juro por mi hijo estás pidiendo ya mi hijo pasame el teléfono ya te conozco no, queda lejos atiende la plata o no no, pero atiende por Zoom ah, atiende por Zoom también ahora todos no, pero no puede ir al mismo terapeuta que vos Mauro no, no, no mirá, voy a hablar del que vino antes no, no da claro más allá te dice ah, sí que vos sos el famoso gato claro vos sos el hijo de puta que lo trajo a Mauro explícame estas cositas te voy a decir claro no, claro todo mal todo mal bueno me alegro que te haga bien no es poco y me alegro que sea barato claro que sea barato no, convengamos que ya uno tiene una vida que ha sido bastante tiroteada por propios y ajenos ¿no? una mancha más al tigre ¿no? no le hace nada claramente además bueno es hincha de gimnasia ella también lo que le hace aún más más recomendable voy a reiterar mi pregunta ¿te estás enamorando de tu terapeuta? no, no, no estás a dos minutos de decir que es tierna como una madre boludo cocina rico sí, cocina rico como Paulina es vallense mirá pero hincha de gimnasia pero hincha de gimnasia le gusta estudiar acá y se debe haber querenciado le gusta el básquet entonces sí, claro que si es vallense ¿no? sí, claro o sea hemos hablado del básquet también ah, también sí, claro te dijo armás mal las cortinas Mauro, te dijo ¿o no? defendés mal Mauro lo saques de fondo lo defendés mal el pivote no levanta los brazos Mauro es un desastre viejo está muy bien claro vos de ti es toda una mujer ideal entonces a mí la verdad que me ha dado una mano muy grande no, no, no no tengo queja alguna con respecto a ella me ha ayudado bastante me encantaría decir que se nota pero bueno no, no, no él lo nota eso es lo importante te lo digo te lo digo o sea yo venía con muchos quilombos hace un par de años atrás y ella me ha ayudado a acomodarlos no me los ha resuelto claramente porque no es su función pero me los ha ha hecho que yo los ponga en el cajón que tienen que ir tener los cajones ordenados no es poca cosa te iba a decir pero por favor que no a esta altura de la suerte por lo menos por lo menos sabes dónde están los quilombos exactamente yo sé que están ahí bueno hoy vamos a resolver este abro el cajón saco uno y digo bueno a ver si podemos con este y si no no se volve a poner ahí dobladito claro hoy no puedo tengo ensayo está bien claro bueno está perfecto Mauro te vamos a dejar si te parece bien me parece perfecto de vuelta agradezco el gesto mañana si no pasa nada raro me vas a tener ahí contigo perfecto es una alegría contigo y con el amigo Rodrigo si señor hoy juega gimnasia Rodrigo Abarate si señor 17 horas 17 horas con argentinos puede ser que estés más entusiasmado porque juega gimnasia que River Rodrigo River juega contra Independiente de Arriba no no me bajes el precio de River contra Fluminense no está para jugar contra Fluminense vas a parar 4 a 0 con Fluminense ¿por qué crees que estoy más entusiasmado con el partido de gimnasia aquí juega gimnasia con el Real Madrid contra Argentino Argentino Junior en el cancha de Argentino aparte si si pierde gimnasia se va Karol no creo vos sabés que no creo la comisión lo quiere mucho no no lo quieren no le quieren pagar la indemnización eso es lo que pasa y el tema es ¿a quién traes Rodrigo? no hay nadie dando vuelta al bellizo ya te dije pero el bellizo no va a venir medio está viviendo en Estados Unidos tendría que agarrar este quilombo se está en el huevo Guillermo anda a Guillermo a ver el gimnasia conoces el equipo tenés espalda para que te puteen se puede el gimnasia no se sabe ni dónde queda la plata Guillermo que no vas a ver al otro mellizo al otro al que vive en el altillo a Hugo acordate que son los mellizos tienen esa conexión si a ver el día que venga el mellizo es listo ya está ya tenemos este problema resuelto ya sabés pero tienen que venir le va a dar un gran consejo que es no tiren centros de mierda gran consejo gran consejo o sea es un buen consejo está bien yo como entrenador me encantaría poder decir eso el bajo nivel de entendimiento de los jugadores que arrancó por no tiren centros de mierda ya ni siquiera dijo no tiren un centro donde no hay un compañero que el centro sea bueno aunque no haya nadie no importa tienen prohibido tirar centros de mierda es un gran consejo después cuando vos tirás un centro al ras del piso y el entrenador te saca y te dice ¿qué te dije yo? como la palabra de Bilardo este color le pasa la pelota al mismo color no es simple claro hombre ¿qué vas a hacer? no miren muchachos sigamos el algoritmo acá el dron me pasó que si nosotros corremos y hacemos la diagonal invertida y no los jugadores apenas terminaron la primaria no son primarias cuatro palabras yo estoy muy entusiasmado porque tengo muchos jugadores en el gran DT entonces necesito que esos equipos les vaya bien porque los tengo en el gran DT ¿eres alguno de gimnasia Rodri? de Blasis ah está muy bien gran 10 no quiero ni mirar tu plantel del gran DT no lo tengo de Blasis y fallé bueno no estaba más en gimnasia pero el escano hubiese sido una gran opción juegan argentinos hoy claro hoy juegan argentinos de 10 ¿cómo se llama tu equipo? Carga se llama ¿cómo? Carga Carga bien Club Atlético Rodrigo García ah muy bien Carga Carga Ferreira está bien Rodrigo García gran nombre te quedo callado no estoy anoradado porque está mucho más interesado en el que hacer de gimnasia que River no el gran DT estoy interesado ya está el tour ya mira tengo jugadores de talleres no me sorprende nada en ningún aspecto de la vida lo tengo a Armani de arquero lo tengo a Barquito lo tengo a Borja lo tengo a Sosa de talleres tengo un defensor que no sé quién a Juanfer también que ayer se querró un penal y me cago el gran DT pero no lo quiero sacar porque cuando lo saque va a meter 3 de chilena porque suele pasar los mexizos están por agarrar el Botafogo cuando vos sacas un jugador del DT vas a ser la figura de la cancha a la otra fecha claro tal y cual bueno gran DT te dejamos con temporada corta así será muchísimas gracias nos vemos mañana puede ser últimos programas de temporada corta se puede decir al Bebe no estar en la mesa chica no me puede decir a mí cuando empieza la próxima temporada entonces yo tengo que hacer programas de temporada corta todos los días hasta que un día llegue a la radio y son los que van esperando a mí y me diga mire señor usted acá no entra porque temporada corta ya no va más ahora que está de moda voy a poner vallas en la puerta pañana en la noche vos tenés mi teléfono Santiago si querés me podés mandar che hace programa no si querés no me digas la fecha hace programa hasta tal día entonces yo está también menos laburo que tengo yo no prefiero jugar con tu incertidumbre ah perfectamente después hablaré con mi terapeuta dale te mando un abrazo 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 para los dos nos echamos bien gracias se quedan con temporada corta con Mauro Díaz chau